Hola guapo Que bueno estas Vienes conmigo? Viamos chéri Te estaba esperando Que bello que se Música Estamos aquí Tú y yo Por si quieres derrochar Un ratito De amor Que bueno Sin freno Derrochar Estamos como estamos Para el desenfreno Para que después Las mujeres Te saquen Todo el sensual Todo el caudal He dispendor Tú Dirás Dinero de amor Nunca digo que no Más yo digo que Sí Cuando me dijeres Si me eliges a mí Ven 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 Si me llamas Yo Voy Voy A cambio Yo me das Dinero Un cheque Monedas A cambio Hey Hey bitch, man, no Hey bitch, man, no Hey bitch, man, no Tiras dinero y amor Yes!